Con la modificación del artículo 27 de la Constitución Mexicana, extranjeros podrán adquirir una propiedad o un bien inmueble sin la necesidad de un fideicomiso. Se espera que este cambio beneficie en la economía del país, específicamente la del Caribe Mexicano. De ser aprobados los cambios al artículo 27, las ventas de propiedades en el Caribe podrían aumentar hasta en un 50%. Este aumento representaría para el país un ingreso de 2.500 millones de dólares. Así lo aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Rafael Lang. Asimismo, indicó que solamente en Cancún se venden 1.100 unidades de segundas casas por año, mientras que el Riviera Maya genera 200 millones de dólares solo por la venta de 700 propiedades a extranjeros. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios exhorta a la población a no alarmarse, pues estas modificaciones no significan la venta de los literales mexicanos. Al contrario, será un beneficio para la economía del país. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios